El presidente del Registro Federal de Electores en Tamaulipas, Jesús Arredondo Cortés, dio a conocer la destrucción de credenciales de elector, cuyos propietarios no acudieron a recogerlos tal y como lo marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 155. El presidente del Registro Federal de Electores en Tamaulipas dijo que las credenciales destruidas fueron 2.739, de igual número de ciudadanos que no acudieron a recogerlas el 1 de marzo del presente año, que fue el último día para recoger las credenciales. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!